No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte. Pues muy bien, una semana intensa de entrenamiento. Y preparando una semana que nos llega con tres partidos. Y yo creo que llegamos en otras condiciones. Con el ambiente que hay fuera del equipo, con todos los problemas que hay, que el ambiente se respira dentro del vestuario de tus compañeros. Bueno, sabemos de los problemas que hay alrededor, ¿no? Del tema este del COVID, de todo lo que la gente no puede venir a apoyarnos como nos gustaría. Pero sentimos de cerca todo el apoyo de la afición, sobre todo por redes sociales, gente que viene aquí, alguno a darnos el máximo apoyo. Y intentaremos dar todo lo que tenemos para que ellos se sientan orgullosos del equipo. ¿Consideras que Murcia es un histórico querido menos? Bueno, han tenido sus problemas. Todos lo sabemos, que han nacido un club histórico y que ha tenido cuatro problemas económicos y demás. Pero siempre es una entidad con muchísima importancia en la categoría. Siempre con equipos que optan a subir. Y con la máxima ilusión vamos a intentar ganar aquí y dar un golpe sobre la mesa. ¿Qué debe de hacer el Linares para ganar en Murcia? Bueno, debe de hacer muchas cosas bien, porque siempre es difícil ganar un partido y más en un campo tan difícil como allí y con un rival tan importante. Pero yo creo que si venimos haciendo lo que estamos haciendo desde el principio de pretemporada, con esa línea de trabajo, con esa línea de orden, yo creo que los resultados van a llegar, como vimos en la jornada anterior. Y yo creo que si seguimos en esa línea, tenemos muchas opciones para ganar. ¿En estos partidos crees que se pueden marcar aspiraciones y se pueden marcar las aspiraciones del equipo? Yo pienso que sí, que es una semana clave. Si nosotros somos capaces de sacar un buen resultado en Murcia y luego lo que nos viene más adelante, seguimos con esa línea y le damos continuidad, puede ser el devenir, ¿no? De dónde nos va a poner en realidad la clasificación y en lo que de verdad vamos a estar luchando, por lo que vamos a estar luchando. Entonces creo que es muy importante este, empezando por este primer partido el domingo, el sábado, y siguiendo ya con lo que va viniendo de Liga. Pero creo que es muy importante este partido, sí. ¿Qué balance haces del poco tiempo que llevamos de temporada? Bueno, yo creo que es un balance muy bueno. Estamos todavía en periodo de adaptación, nos estamos conociendo, creo que se están mejorando las cosas, creo que es la idea del equipo cada vez más clara, que tenemos todos un conocimiento más amplio de lo que quiere el entrenador, de lo que podemos dar cada jugador y pues penetrando, ¿no? Pues esos jugadores entre esos jugadores, el sistema, lo que nos pide el míster. Entonces yo creo que el equipo va en línea ascendente clara y que así será a partir de ahora hasta final de temporada y que conseguiremos buenos resultados. Bien, la verdad que disfrutando muchísimo. Todavía dura un poco esa buena sensación con la que nos quedamos en el último partido, esa sensación de que se están haciendo las cosas bien, de que además de que se están haciendo bien, salen y que pueden transformarse en resultados. Y bueno, con esa dinámica positiva y con ese buen ambiente pues hemos ido trabajando estas dos semanas y bien, súper contentos de cómo llegamos de cara a este nuevo partido. Con las semanas que comentas que hemos tenido, con el parón y con el tema del COVID, ¿ha ido bien el equipo? ¿Está bien el equipo, no? Sí, bueno, hemos pasado, varios han pasado el COVID ya. Bien, parece que no les ha afectado demasiado porque al no tener síntomas les ha permitido entrenar en casa y les ha permitido mantener uno mínimo de estado de forma. Entonces, bien, la verdad que rápidamente han vuelto a la dinámica, están con el mejor ritmo y preparados para competir. Nos encontramos con un Real Marcial que no tiene tantos nombres. ¿A qué jugadores debemos prestar especial atención? Bueno, yo creo que más el colectivo. Es verdad que al no ser un equipo este año como históricamente tan potente a lo mejor a nivel de nombre y de trayectoria de los jugadores, aún así tienen jugadores con trayectoria, tipo Chumbi, por ejemplo, que la trayectoria es importante, o Víctor Punto, etcétera, etcétera. Oyerá y, en fin, sin tener tienen jugadores con trayectoria, evidentemente. Pero bueno, creo que aún así destacan más por el colectivo con la intensidad que transmiten, por ese espíritu colectivo, por esa garra que le ponen al juego, en fin, sobre todo por temas más, ya te digo, de intensidad, de garra, de apretar, del conjunto. Y bueno, sí, dentro de ese conjunto siempre aparece alguna individualidad. Afrontamos un tramo de la temporada en la que vienen muchos partidos en pocos días y en la que será fundamental que todos los jugadores estén al 100%. ¿Confías en ellos? Sí, plenamente. Yo creo que el equipo está muy enganchado, está súper ilusionado y, bueno, yo creo que tenemos capacidad y estamos en buen momento como para afrontar lo que nos viene. Es verdad que son tres partidos muy bonitos, muy interesantes, una semana muy atractiva. Y bueno, lo ideal es empezarla bien mañana mismo y a partir de ahí, pues, que vaya bien. ¿Crees que en los próximos partidos puede marcar cuáles son los objetivos del equipo? Bueno, no creo que sean muy determinantes, pero, bueno, pero sí que ya empezamos a acumular partidos. En una liga de 18 partidos, pues, si ya nos plantamos en la jornada 7-8, bueno, ya empezamos a tener un volumen grande o un porcentaje alto de la temporada cubierta. Entonces, bueno, habrá que intentar llegar a ese último partido bien porque ya lo que nos queda es poco más de media liga. ¿En cuanto a la plantilla, ¿cuántas con ella? ¿Tenemos alguna baja para este partido? Seguimos con las dudas de Fran Morante, de Cañete, que van cada día un poco más cerca, pero que no terminan de encontrar buenas sensaciones y no podemos apretarles demasiado. Y, bueno, pendientes también de Gabi, a ver cómo sigue. Y, en fin, ahí vamos. Los demás todos disponibles. Gracias. Gracias.